¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 13. Este desafío nos dice, visita distintas estaciones de satélite en una misma partida. Les voy a enseñar cómo hacer esto bastante rápido, así que vamos con el intro. Para hacer este desafío tenemos que visitar 5 estaciones de satélite en una partida. La manera más rápida de hacerla es viniendo por uno de los platillos voladores que se encuentra aquí en acumulaciones aeradas. Vamos a tener que venir por este pequeño que se encuentra aquí. Les enseño el mapa, su ubicación exactamente. Está aquí y lo que vamos a hacer es tomar la siguiente ruta para agarrar las 5 estaciones. Llegamos a la primera que se encuentra aquí. Y llevamos una estación. Aquí estaríamos llegando a la tercera estación que se encuentra aquí. Esta es la segunda estación, segunda estación, perdón. Vamos por la tercera. Esta sería nuestra tercera estación. Les enseño en el mapa. Es aquí. Vamos por una cuarta. Ahora sí estaríamos llegando a nuestra cuarta base, que sería aquí. La casita de Rick Sánchez, en esta zona. Y vámonos por una quinta. Y ahora sí, llegamos a nuestra quinta estación. Como ven, nos alcanza la energía completamente. Les enseño en el mapa exactamente. Aquí está. Esa es la quinta. Y nos alcanza la energía del platillo volador para darle la vuelta y conseguir todas las estaciones con un solo platillo. Así que, amigos, por eso tendrán su desafío completado. Espero que les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba. Compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.